Y no creas que me has espantado, si hay un lema de puras topadas Están lejos de aquí tus tanteadas que lo fuerte de ti es el tablado Pobrecito hasta donde has llegado, no me vengas aquí tú a calar Porque un susto te puedes llevar, de repente te toca un buen tiro Oye enfrente tienes callo giro, entra puertas si quieres calar Yo sé bien que viene el decidido, yo trago el mi favor, yo le pido Que el calambiente va vulgar Y aseguro que vienes aquí ya pensando que está facilito Ya te estuve checando poquito, que te talles los ojos, te vi La gañoso y vienes así, sin vergüenza te toca bañar Y hace rato me vino a avisar, la verdad me lo dijo a lo macho Dijo el milo que apestas bien gacho, entra puertas si quieres calar Yo sé bien que viene el decidido, ya no más de favor yo le pido Yo recalé mi tema vulgar Música ¡Gracias! 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 Andando en la mera orilla ¡Gracias! 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 ¡Dónde la historia de su agrado! ¡Oiganme Octavio Mancilla! Música Al tiempo de improvisar, sí señoras, sí señores Cumpliendo nuestras labores, yo les quiero recalcar Y por eso sin dudar, haya sentado en su silla Lo dice que no se humilla Oígame un temio señor Reciba a mí por mayor, andando en la melodía Música De este canto yo le rolo Haciendo que no es como luz Y es para el tío Cruz También para el tío Bartolo Y aunque hoy no andas solo El verso se le ha brindado Y aquí anda estoy ubicado Ay destino no te aferres Pa' los Sánchez y Gutiérrez Espero y se les agrado Música Vamos pasando el examen Este verso le cultivo Y va para Toño Olivo Del mero puente del Carmen Usando este cartame Música Andando de este lado Con gusto se lo he brindado Ahora que ando por aquí Y que esta noche lo vi Vaya, vaya, eres saludado Música Música Tan como debe de ser Música Cumpliendo nuestra labor Música Hoy dame un timio Señor Música Música Pa' mi verso el parecer Tal como debe de ser Música En el verso no me humillo Música Tampoco tiro carrillo Música Música Un amigo muy formal Y al decirlo como tal Va para un timio Música 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 Con el rayo de este faro Con el rayo de este faro En destino no te aferres Va para mi tío Genaro Un pilar de los Gutiérrez Música 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 Está diciendo pues que encanta Está diciendo pues que encanta Hay destino no te enraches Y va para Cruz Sánchez Que se vino desde Atlanta Música 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 Y a que me dices que luego luego pues hay que echarle leña a la lumbre Pues ya se sabe que es la costumbre que me comprendas por Dios te ruego Aquí me friegas o yo te friego pero hay que darle para adelante Con los insultos que usted me cante yo haré de cuenta que vengo sordo Que al fin y al cabo me calles gordo Vamos guerriendo mi contrincante a peticiones de esta reunión Quiere escuchar la contradicción y hacer la fiesta más elegante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De qué manera me las espanto y sigo adelante Tú eres un poeta muy importante que por doquiera te temen muchos Vamos quemando unos dos cartuchos Vamos guerriendo mi contrincante a peticiones de esta reunión Quiere escuchar la contradicción y hacer la fiesta más elegante ¡Gracias! 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 Es bien sabido que no te rajas aquí te tienen por muy valiente Ya solo esperas que te me aviente pa' lastimarme con tus navajas Pero se me hace que hoy si te encajas en mi cuchillo filo cortante Se va a poner bien emocionante Se va a poner bien emocionante Tira de frente nomás no cierres Soy el azote de los Gutierrez Vamos guerriendo mi contrincante a peticiones de esta reunión Quiero escuchar la contradicción y hacer la fiesta más elegante ¡Gracias! 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 Tú que has topado con los mejores No ni pa' cuándo que tengas miedo Yo para el verso todo me enredo Y estoy muy lejos de los honores Tampoco voy a aventarme flores Aunque haya sido perseverante Tú que has guerreado creo que bastante Si es que me tiras duros azotes Voy y te arrastro de los bigotes Vamos guerreando mi contrincante a peticiones de esta reunión Quiero escuchar la contradicción Yo soy la fiesta más elegante En la voz del guitarrero brota un verso improvisado Saludos para el casero Para José mi estimado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.